Si golpeas a un árbol con un pico, consigues paja. Si lo golpeas con un hacha, consigues madera. Si golpeas a una piedra con un pico, consigues hiles. Si golpeas con un hacha a una piedra, consigues piedra. Si golpeas a un animal muerto con un pico, consigues carne. Si golpeas con un hacha a un animal muerto, consigues piel.